Amé, me contó el vecino, que te hizo el amor Llegando, llegaste a su casa, y te acostaste en su colchón Llegando, llegaste a su casa, y te acostaste en su colchón Después abesaste a tus hermanos, y al vecino, te castigaron bien Ahora estás jodida, con esa panza, y él dice yo nunca me casaré Y tu madre anda, gritando al cielo, y le dice que era la maltención Y tú que andabas diciendo, que eras virgen, y que eras pura y limpia Bendese a mi abuelito, quien sabe niña, quien sabe Y la apuesta tenga llave, como el amor no es tan suave Ni se siente, ni se sabe Amé, me contó el vecino, que te hizo el amor Rogando, llegaste a su casa, y te acostaste en su colchón Rogando, llegaste a su casa, y te acostaste en su colchón